3 de agosto 2022 Hoy preparé No lo preparé, yo solamente lo calenté La carne asada del sábado Que fue esa rachera La descongelé y la corté en cuadritos, la calenté en un sartén La propia grasa de la carne Para hacer unos tacos En tortillitas calentadas Lo voy a acompañar con un guacamole Picocito Sencillito Bien Pues este es el menú de hoy Un recalentado Seguimos recuperando Ya casi vacío el congelador Recuperando guardaditos Solamente me queda Un poco de carne cruda para preparar Pero Sobrinas, como les decimos aquí De comidas anteriores Esta es de las últimas Creo que hay todavía Una más Bien Rico guacamole Y rica carne Esta ya la probé Está muy sabrosa Pues bien Ustedes gustan Pues que tengamos todos un buen provecho Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.